Mientras que para alguno puede causar espanto, este sonido es parte de la cotidianidad de quienes eligieron esta profesión. Somos personas muy sensibles, humanas, dedicadas a nuestra labor. Para mí ha sido un placer haber elegido esta profesión, porque además disfruto extraordinariamente la atención al paciente. Además es donde devolvemos la sonrisa a nuestros pacientes. Tengo 44 años de trabajo. Para mí la estomatología significa verme realizada como persona. Cuando este 3 de octubre se celebra el Día del Estomatólogo en Latinoamérica, quienes laboran en la Clínica Universitaria de Especialidades de esa rama en Granma, son referentes por su profesionalidad, la formación de docentes y la aplicación de novedosas técnicas. Aquí trabajamos con el pregrado y el posgrado, estudiantes desde tercero, cuarto y quinto año de la carrera y también en la formación de especialistas. En este caso especialistas en estomatología general integral, especialistas de prótesis, especialistas en periodoncia, especialistas en autodoncia. Tenemos proyectos de investigación con lo que es plasmas ricos en plaquetas, estamos también empleando las membranas, las células madres, que son ingeniería de tejido, ¿verdad? Y el empleo de membranas, de hidroxapatitas. A pesar de que Cuba es un país bloqueado, nuestro sistema se encarga de que nuestro paciente también reciba este tipo de tratamiento aquí a la parte del mundo. Con orgullo, esta institución de salud atesora el conocimiento de fundadoras y excelentes maestras que no solo forman especialistas altamente preparados, sino también buenos seres humanos. Máxima que distingue la atención de unos 42.000 habitantes de esta región oriental encargados a la clínica. Una profesión de amor, sabiduría y superación que puede devolverle al paciente algo tan preciado como la sonrisa. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.